¡Sé bendición! ¡Sé bendición! Esperando que partí eternamente ¡Sé bendición de todos! ¡Me han volado con un freddo o con una casca! ¡Oh, sí, te escribo! ¡Oh, sí, me ha perdido la risa! ¡No soy la barra de lo que ha preso! ¡No tengo la familia en la festa! ¡Casa será la realidad! ¡Nos amemos! ¡No, no, no, no! ¡No la metterò più! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo metterai! ¡Ajá, mi ha perdido! ¡Oh, sí, me ha perdido! ¡Oh, sí, me ha perdido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.